Trabajando con los consejos barriales sobre una temática que nos preocupa a todos, las crisis y los cambios. Este es el séptimo taller y en este séptimo taller se ha decidido tomar esta temática, ya que hemos venido trabajando de manera mensual con los consejos barriales sobre diferentes temáticas y problemáticas que tienen las redes humanas en el trabajo diario. ¿Cuántos consejos barriales están participando, están presentes? Bueno, mira, en este momento debe haber un poco más de 150 consejos barriales que están representados, hay algunos del interior de la provincia también que se han llegado. Lo importante es saber que en este caso la teoría es aportada por una experta de pensamiento en red y que en los consejos barriales aportan el conocimiento de la experiencia, el conocimiento que les da la experiencia porque en cada hacer aprendemos algo. Todos los grupos tenemos crisis y tenemos cambios, hay que ver qué hacemos con esas crisis para que los grupos se vean fortalecidos y no desperdigados, no desarmados. Cuando llega una crisis se rompe una estructura y cuando esa estructura se rompe el grupo tiende a desaparecer. Hay que tratar de que la red humana se fortalezca a partir de esas crisis y lo que estamos aprendiendo es justamente eso. Además de la exposición de Abade, ¿hay un ida y vuelta entre los consejos barriales, la gente, la participación, esta dinámica? Tal cual, hablamos de un intercambio de experiencias en ese sentido porque si bien la teoría nos recrea la realidad, la realidad muchas veces ya está siendo resuelta por la sabiduría propia de cada grupo, ¿no? Cada grupo tiene alguna manera de resolver su problemática y va avanzando y va consultando y va aprendiendo. En estos hay un intercambio entre consejo y consejo, entre grupo y grupo, entre grupo y teoría, ¿no? Y hay un ida y vuelta seguramente, la doctora siempre se lo dice a los consejos barriales porque la riqueza con la que la gente cuenta cada una, digamos, de sus instancias grupales recrea la teoría.